Como Nacen las Corrientes del Mar Como lo inmenso que hay en su caudal, te soy mi amor Como la lluvia que volvió a mi pueblo, llevando amor Hoy es la hora que el viento deshojaba, entre ratos el alma le arrancaba, ya respiró Y el arco iris que tarde apistaba, ya se borró El campesino que a tiempo bajaba, sentía perdido el cultivo que ansiaba, se devolvió Hoy todo es amor De bellas tardes se ha vestido la nevada Nubes de lazos anuncian que el tiempo cambia, caras alegres veo en toda la región Hoy doy un viva, Dios bendiga a las mujeres, de noble sentimiento y de noble corazón Hoy doy un viva, Dios bendiga a las mujeres, de noble sentimiento y de noble corazón A la nobleza de nuestras queridas madres, Blanca Valderrama y Elba Quintero Hoy doy un viva, Dios bendiga a las mujeres, de noble sentimiento y de noble sentimiento y de noble sentimiento y de noble sentimiento Hoy doy un viento que era vago en tu venir Miraba al cielo rogándole a Dios, no más Señor Mientras yo viva y te pueda cantar, te amaré yo Si de mi sangre te tengo que dar, si la vida me tengo que arrancar, por ti la doy Quien no agradece esta forma de amar, sin condición Sentir ceñirse al ambiente no más Recoger flores del suelo quizás, por dar amor Quiero vivir hoy Quiero vivir hoy Con las mujeres vallenadas como yo Y se las canto A la linda Yanet a la linda Ray La linda A la linda A la linda A la linda Gracias por ver el video.